Es una de las noticias que centra toda la atención de la opinión pública mundial. La muerte del terrorista más buscado del mundo del extremo islámico, Osama Bin Laden, sigue generando todo tipo de especulaciones. Nosotros hemos querido buscar la respuesta a las preguntas que ahora se hace todo el mundo y lo hacemos junto a un profesor de ciencia política de la Universidad de Granada. Según Javier Jordán, este ataque contra Al Qaeda ha dejado tocada a la organización y no ve peligro de un atentado inminente. Era el terrorista más buscado y finalmente no fue posible capturarlo en vida. Osama Bin Laden moría en un tiroteo de las tropas estadounidenses el pasado domingo. Un asalto de la CIA en su casa de Islamabad, a pocos kilómetros de Pakistán, acababa con la vida del líder del terrorismo islámico. El presidente estadounidense Barack Obama anunciaba la noticia, convertida en hito histórico a través de rueda de prensa. Pero tras la satisfacción del primer momento, llegan las preguntas. ¿Habrá represalias? ¿Debería tener miedo el mundo occidental a un ataque terrorista? Los expertos aseguran que en este momento Al Qaeda está tocada de por vida. Sin embargo, hay que prestar atención a otras organizaciones terroristas. Va a limitar la capacidad de caída central, pero no va a afectar sustancialmente a la capacidad de las otras organizaciones que son en gran medida la amenaza de Ede. Y tras la muerte del número uno de Al Qaeda, Estados Unidos podría abandonar la misión de Afganistán antes de lo previsto, algo que también afecta a la OTAN. Si Estados Unidos se marcha, la OTAN se va a marchar en su conjunto. Una relación entre la OTAN y el terrorismo de la que ha hablado el profesor de Ciencia Política Javier Jordán esta tarde en una conferencia que ha impartido la UCAM.